Hola, mi nombre es Cristina Maestre, soy gerente en Igualia y os doy la bienvenida a esta formación introductoria al curso de doble titulación de agente de igualdad y perito experto o experta en conflictos laborales por acoso. Y me preguntaréis, ¿qué se necesita para ser agente de igualdad y perito experto o experta en conflictos laborales? Pues para ser agente de igualdad en el ámbito empresarial, porque podemos tener muchos tipos de agente de igualdad, en el caso de la empresa es imprescindible que conozcas todos los elementos que se pueden analizar desde la perspectiva de género en una organización y además tienes que conocer al dedillo toda la normativa legal. Además de esto, para poder gestionar el acoso dentro de una organización es necesario competencias específicas que garanticen la adecuación de todos los procedimientos que se van a implantar. Esta doble titulación te va a preparar para poder implementar cualquier elemento, cualquier necesidad en materia de igualdad dentro de una empresa y además te va a ayudar a gestionar el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y el acoso laboral. Además, una vez finalizada esta doble titulación, te permitirá poder registrarte, asociarte a ANAI, la Asociación Nacional de Agentes de Igualdad. ¿Y qué vamos a ver en esta doble titulación y en esta clase introductoria? Pues vamos a ver todas las maneras en las que podemos gestionar la igualdad, la perspectiva del género y la prevención del acoso dividida en seis módulos que van a ser los siguientes. El diagnóstico de igualdad y el plan de igualdad, todo lo relativo a la igualdad retributiva que veréis que tiene relación con el diagnóstico pero hay matices muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar de las normas internacionales en materia de igualdad. Vamos a ver, como es lógico, toda la prevención del acoso y la gestión del acoso. Vamos a hablar también de violencia de género y por último vamos a ver el módulo de diversidad. Y comenzamos entonces con el plan de igualdad y el diagnóstico de igualdad y vamos a ver, para empezar, qué es un diagnóstico de igualdad, cómo vamos a realizar este diagnóstico de igualdad para luego poder tener nuestro plan de igualdad. Tenemos que tener en cuenta que un diagnóstico de igualdad es esa foto inicial que hacemos a nuestra empresa para saber el estado en el que la igualdad de oportunidades está presente en nuestra organización. Este diagnóstico tenemos que hacerlo tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo y si bien a nivel cualitativo vamos a aplicar la perspectiva de género y vais a aprender a aplicar la perspectiva de género, a nivel cuantitativo vamos a aprender a aplicar los cuatro estadísticos de género, el índice de minimización, la brecha de género, el índice de concentración y el índice de distribución. Además de esto vamos a aprender con estos datos cuantitativos y cualitativos a hacer un análisis transversal en todas las áreas de la empresa en materia de género y con perspectiva de género para poder detectar dónde estamos haciéndolo bien y dónde igual tenemos que hacerlo un poquito mejor y poder generar toda esta información necesaria para poder hacer nuestro plan de igualdad. Una vez tengamos esta información vamos a nuestro plan y el plan de igualdad tenemos que recordar y vamos a estudiar en esta doble titulación la estructura obligatoria que nos marca la normativa legal. Recordad que tanto el Real Decreto Ley 6 barra 2019 como el posterior 901 barra 2020 y 902 barra 2020 nos especifica que debe contener el plan de igualdad. En este caso vamos a estudiar esta estructura obligatoria pero además vamos a aprender a realizar acciones positivas conforme a los diagnósticos que hemos visto anteriormente para poder combatir realmente todas esas desigualdades que hayamos detectado en el diagnóstico. También vamos a aprender a llevar todo esto a negociación colectiva. Recordad que los planes de igualdad no son planes de igualdad a menos que haya pasado por una negociación, bueno por una mesa negociadora en la que solamente participan las personas legitimadas, solo tienen voz y voto las personas más legitimadas para poder negociar pero siempre se puede asesorar y además tenemos que ver todos los elementos que pueden añadirse que no son obligatorios pero que sí son opcionales dentro del plan de igualdad. Pero no podemos hacer solo un plan de igualdad con un diagnóstico previo sin un pequeño matiz que os lo comentaba en el bloque anterior. Es decir, ¿podemos hacer el diagnóstico solo con estos datos cualitativos y cuantitativos? ¿Nos olvidamos de algo? Vamos entonces al módulo de igualdad retributiva. Cuando hablamos de igualdad retributiva vamos a tener dos conceptos que tenemos que diferenciar porque aunque se parecen no podemos confundirlos. Por un lado la auditoría retributiva y por otro lado el registro retributivo. Como estamos hablando antes del diagnóstico y el plan de igualdad vamos a comenzar con la auditoría retributiva y es que esta auditoría retributiva es un requisito legal para todos los planes de igualdad desde 2021 en el momento en el que entra en vigor el Real Decreto 902 barra 2020. Este Real Decreto nos dice exactamente cómo tenemos que conseguir esa igualdad retributiva mediante lo que se llama la auditoría retributiva para todas las empresas que tienen un plan de igualdad es decir, que tienen la obligación de hacer un plan de igualdad o que han decidido de manera voluntaria hacer un plan de igualdad. ¿Qué es lo que vas a aprender en este curso? Pues no solamente toda la normativa legal que regula esta auditoría sino cómo hacer una de las cuestiones más importantes y es cómo aplicar la perspectiva de género a los puestos de trabajo para poder hacer una correcta valoración y poder tener estas agrupaciones de puestos de igual valor que se requieren para hacer la auditoría retributiva. Además de esto una vez tenemos todas las conclusiones vamos a poder valorar si las brechas que son resultantes realmente son debidas a algún tipo de discriminación por género y vamos a poder elaborar todo el plan de acción que nos requiere la auditoría retributiva para combatir todas estas brechas salariales. Y si esto es la auditoría retributiva ¿qué es entonces el registro retributivo? Pues el registro retributivo es esa obligación legal que nos marca el artículo 28 del estatuto de las personas trabajadoras y que nos dice que de manera anual todas las empresas sin excepción ya no estaríamos hablando sólo de las empresas que tienen obligación de hacer un plan de igualdad o que quieren hacer un plan de igualdad debe llevar el registro de las medias y medianas salariales de todas sus personas trabajadoras desagregadas por sexo desagregadas por conceptos salariales para verificar para garantizar que no existe brecha salarial motivada por razones de género en este caso y para el registro retributivo vamos a aprender a calcular medias a calcular medianas a calcular brechas salariales por categoría por grupo por puesto de trabajo por todas las definiciones que la propia empresa pueda tener en función de categorización del personal y vamos a ver cómo hacemos este análisis diferente en el caso de la auditoría retributiva porque tenemos agrupaciones de puestos de igual valor en este caso vamos a ver por cada una de estas categorizaciones si existen brechas si estas brechas son debidas a motivos de género y cómo tenemos que dar cumplimiento a todas las obligaciones en materia retributiva de cara a este documento que luego vamos a tener que dar a disposición que dejar a disposición de la relete y en los casos en los que nos lo solicite inspección de trabajo y ahora llegamos al bloque de la normativa internacional en materia de igualdad y evidentemente como ya habréis deducido existe muchísima normativa internacional que hace referencia a la igualdad internacional a nivel europeo a nivel nacional según cada país y en general normativa que se centra en diferentes aspectos que las empresas o incluso las instituciones públicas deben llevar a cabo para poder garantizar la igualdad de oportunidades también es cierto que existen diferentes certificaciones en algunos países e incluso en algunas comunidades autónomas que se otorgan si hemos trabajado correctamente en materia de igualdad en la actualidad sólo existe una norma internacional que engloba toda la gestión de igualdad que es la norma sgi 2010 por lo que en este curso en esta doble titulación vamos a aprender sobre toda esta normativa internacional vamos a aprender cómo implantar esta norma internacional la sgi 2010 y cómo poder hacer que nuestras empresas implantando este sistema de gestión puedan obtener un sello internacional en materia de igualdad y me diréis estamos viendo mucho sobre agente de igualdad pero dónde está todo el tema de la prevención del acoso y la gestión pues ahora vamos al módulo de prevención del acoso tenemos que tener en cuenta que nos vamos a centrar en el acoso laboral y en el acoso por razón de sexo y el acoso sexual os resumo brevemente en qué consiste cada uno de estos conceptos el acoso laboral es una presión psicológica debe ser consecuente de la vida laboral desarrollada en el ámbito laboral y depende de prevención de riesgos laborales por lo que si somos agentes de igualdad nos vamos a coordinar con prevención de riesgos laborales y no podemos olvidar precisamente esto la coordinación de actividades con otro tipo de empresas el acoso laboral tiene unas características muy específicas que son diferentes por ejemplo del acoso sexual mientras que en el caso del acoso laboral si tenemos que tener esta presión continuada en el tiempo no puede ser un incidente aislado y además debe ser consecuente de la vida laboral y como dentro del centro de trabajo el acoso sexual por las características que tiene sí que puede ser un único incidente sí que puede ocurrir fuera del centro de trabajo si se da por parte de compañeros de trabajo y como su nombre indica tiene elementos de carácter de carácter sexual este acoso sexual se va a caracterizar por no ser deseado por no ser consentido y por no ser recíproco aquí tenemos que tener muy claro y lo vamos a aprender muy bien cómo llevar a cabo todo el procedimiento para no revictimizar a las personas trabajadoras sobre todo a las personas denunciantes a tratar el aspecto psicológico que tiene y las secuelas psicológicas que pueden tener el acoso vamos a ver cómo llevar a cabo una investigación qué papel tiene la persona que investiga qué papel tiene la comisión de acoso en la recepción de la denuncia y el poder tener pues cualquier tipo de repercusión a la hora de analizar las conclusiones y las posibles sanciones que pueden llevar es muy importante este bloque porque nos va a dar todo el marco legal que ampara a la empresa de la persona trabajadora en este tipo de situaciones y nos cuento más porque todo esto y mucho más vais a ver precisamente en este bloque de prevención del acoso así que vamos con el siguiente bloque que es violencia de género muchas veces podemos confundirlo o incluso incluirlo dentro de los protocolos de acoso sexual o acoso por razón de sexo pero es importante tener en cuenta volvemos a lo mismo a todas las implicaciones legales a toda la normativa legal de aplicación que tenemos en materia de violencia de género y que implica la actuación de las organizaciones y de las empresas tenemos por un lado que tener en cuenta todos los derechos de las víctimas de las mujeres víctimas de violencia de género toda la normativa de aplicación no sólo a nivel nacional sino también a nivel regional recordar que las comunidades autónomas tienen normativa propia y no que si nuestro convenio colectivo tiene un apartado específico en violencia de género tampoco podemos olvidarnos y hacemos una puntualización si nuestro convenio colectivo incluye violencia de género dentro de las materias a analizar dentro de nuestro plan de igualdad si bien por normativa nacional no es obligatoria el área de violencia de género si nuestro convenio colectivo nos dice que si tenemos que analizarla automáticamente será obligatoria dentro de nuestro plan de igualdad es importante saber y vamos a conocer en este curso qué derechos tienen las víctimas de violencia de género cómo acreditar la situación de víctima de violencia de género y cómo gestionar todo este proceso como os digo mucho más a nivel legal pero aparte de eso las empresas no tienen por qué quedarse ahí es evidentemente tenemos que cumplir la normativa legal sin embargo podemos ir un pasito más allá lo que significa que en este curso vamos a aprender cómo las empresas pueden colaborar pueden poner en marcha medidas de gestión para facilitar o bien la incorporación o bien el mantenimiento del puesto de trabajo de esta mujer víctima de violencia de género vamos a hacer un análisis vamos a aprender a hacer un análisis con la empresa de cuál es su situación de cuál es su sector y cómo encajaría la mejor gestión para favorecer esta inclusión de mujeres víctimas de violencia de género en la organización y por último tenemos el módulo de diversidad y me diréis la palabra diversidad es bastante amplia y mucho más amplia que es teniendo en cuenta cómo se ha englobado en la nueva normativa legal la 15 barra 2022 donde se habla de igualdad y no discriminación pero vamos a intentar hacerlo poco a poco por un lado y teniendo en cuenta que hasta ahora estamos hablando de agentes de igualdad y estamos viendo pues toda la normativa en materia de igualdad de género no podemos olvidarnos de que la diversidad de género va un pasito más allá en lo que es pues la igualdad entre mujeres y hombres lo que significa que cuando queremos proteger a las personas por acoso o discriminación en materia de género tenemos que también proteger a todas esas personas que puedan ser discriminadas o acosada por su identidad de género importante también que si estamos protegiendo a las personas por su identidad o su expresión de género también hagamos esta protección a las personas por su orientación sexual es decir englobamos toda la protección la gestión del acoso y la no discriminación a todo el colectivo el gtbi no solamente vamos a aprender a cómo arbitrar procedimientos en caso de discriminación y acoso a personas del colectivo LGTBI sino también a cómo elaborar programas de inclusión para poder garantizar que no haya ningún tipo de sesgo consciente o inconsciente que afecte a este tipo de colectivo dentro de nuestro entorno laboral pero además de eso como os decía tenemos la ley de igualdad y no discriminación que nos habla de todos los posibles motivos por los cuales una persona o un colectivo puede ser sujeto de discriminación y aquí sí que te requiere que todas las organizaciones pongan en marcha procedimientos para garantizar la prevención y la gestión de cualquier tipo de acoso y de discriminación recordemos que esta ley nos habla de la inversión de la carga de la prueba y además tenemos la ley de garantía libertad sexual que está en trámite parlamentario o trámite en el senado estamos ahí ahí viendo cuando por fin saldrá saldrá dentro de poco y aquí te habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas estaremos mucho más entraremos en profundidad en el curso de doble titulación pero es muy importante recordar todos los requisitos legales que nos están afectando en materia de protección a las personas trabajadoras protección a colectivos vulnerables y como la empresa debe gestionar por tanto entender estas diferencias que nos hacen pues personas humanas es fundamental para poder eliminarlas y esto es lo que vamos a tratar de conseguir a tratar de enseñaros cómo hacer todo este proceso en este módulo de diversidad y nada más espero que el contenido de esta pequeña introducción os haya resultado interesante espero que os haya abierto el apetito para poder registraros y cursar nuestra doble titulación para saber más pues y más en profundidad sobre estos temas ya sabéis tenéis el link o bien aquí en en este vídeo o bien directamente yendo a la página de iguales formación y nada más deciros que gracias por escucharnos un saludo y hasta la próxima